La Procuraduría General de la República habrá de darle a la autoridad judicial todos los argumentos que tengamos para sostener la necesidad de la prisión preventiva. ¿Cómo fue la captura de Roberto Borges ya en concreto? Fue ayer en la noche, 8 pm. Ayer a las 8 de la noche, en el aeropuerto se le localizó solo, a través del trabajo de inteligencia realizado por los elementos de Interpol México, que dependen de la esencia de investigación criminal, lo localizan y en colaboración con las autoridades panameñas, concretamente la Fiscalía General de la Nación, lo localizaron en el aeropuerto y lo detuvieron en ese lugar. ¿Cómo lo detectan? ¿Da la impresión de que todo se desarrolló con muchísima rapidez? En realidad es un trabajo que lleva, bueno, bastante tiempo. La investigación inicia hace un par de meses y el trabajo de campo, el trabajo para ubicarlo, toma varios días también para localizarlo. Sabemos que estaba viajando y se le fue dando seguimiento en los distintos países a los que se trasladó. El viernes, si no me equivoco, el periódico Reforma publicó como nota principal, señalando la nota diciendo que había emitido la PGR, es decir, que había por órdenes de la PGR, una orden de, por instrucciones de la PGR, sugerencia de la PGR, una orden de aprehensión en contra de Borges, el exgobernador de Quintana Roo. Y luego la PGR desmintió esta información, lo leí en otro periódico. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad es que yo no podría darte una explicación de cuál es la razón o por qué hay esos infiltrados y esos desmentidos que al final, pues no son un boletín oficial de la institución. Lo cierto es que una vez que se tuvo los elementos suficientes y que estamos en posibilidad legal de dar a conocer las informaciones que lo estamos haciendo. Ustedes le habían dado seguimiento a Roberto Borges, habían detectado que había viajado a diversas ciudades de países como Estados Unidos, Cuba, las Bahamas, España y Panamá, ¿no? Así es. Estaba evadiendo, pues, para no ser localizado. Es lo que suponemos. Y esto fue con base en inteligencia que se detecta en Panamá cuando iba a volar con destino a París. Ahí lo detienen con el apoyo de las autoridades panameñas. Ahora, ¿qué es lo que sigue, Israel? Sí, tenemos un plazo de 60 días para integrar el expediente que nos habrá de permitir hacer la solicitud formal de extradición, de detención con fines de extradición y la extradición propia hacia México. Es un plazo de 60 días. Él ahorita está, de acuerdo con la información, está detenido. Así es. Está bajo resguardo de las autoridades panameñas. Panameñas, así es. ¿Qué pasa con Javier Duarte en Guatemala? Bueno, es otro caso que está siguiendo un trámite semejante, aunque ya en otra etapa, ya muy próximo que se haga la solicitud formal.